hola qué tal muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos muy rápidamente cómo ajustar el texto a una tabla que tenemos en word esto es bastante sencillo y tenemos ya nuestra tabla preparada con una serie de datos vale que me he preparado para hacer este vídeo un poco menos largo y lo que haremos es por ejemplo tenemos dos opciones la primera es irnos con un clic derecho encima de la tabla y nos vamos a ir a propiedades de la tabla y aquí tendremos el ajuste de texto en nuestra tabla vale podemos elegir ninguno para mantener esta opción como la tenemos ahora mismo o alrededor una vez que damos clic sobre alrededor nos podemos ir directamente a posicionamiento y aquí podemos elegir las diferentes opciones que queremos para ajustar nuestro texto a la tabla vale y la otra que es muchísimo más sencilla es igualmente seleccionar la tabla y vamos a ir a cualquier espacio de nuestra tabla donde el cursor nos cambia de forma si te fijas el cursor una vez que estamos aquí en esta en este límite de las columnas nos ha cambiado de forma y haremos un doble clic sobre él y directamente se ha ajustado nuestra tabla al texto que tenemos en ella así de sencillo es como podemos ajustar la tabla a nuestro texto espero que este vídeo te haya gustado te haya ayudado si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo